Queridos amigos de La Caminera, llegó el momento de conectarnos directamente con otro plano. O sea, nosotros somos ahí materia, pero hay otra cosa más interesante que es energía, mi Fran. Es correcto. Y para eso, como cada jueves astral, está con nosotros ni más ni menos que Ariadna Tapia. Ariadna Tapia, bienvenida. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy buenas noches. ¡Qué profundidad, Capi! ¡Qué profundidad de comentario inicial! La verdad es que puedo parecer una persona superficial, inmadura e incluso hasta estúpida, pero no lo soy. No siempre lo soy. Entonces, ¿de qué vamos a hablar en esta ocasión, Medina? Esta noche vamos a hablar de cuáles son las parejas más tóxicas en el Zodíaco. ¡Oh, está bueno, eh! Te hablan, te hablan, escorpión y piscis. Bueno, vamos a empezar. Primero que nada, Aries y Virgo. Aries y Virgo. Aries y Virgo. Fíjate bien, Aries puede ser un signo sumamente práctico. A él le gustan las cosas rápido, improvisa demasiado, no profundiza mucho como en los detalles. Incluso muchas personas pueden considerar que es descuidado. ¿Aries? Aries. Ok. Y Virgo es todo lo contrario, todo lo mide, todo lo estudia, todo lo analiza. Y simplemente el desorden de Aries, que Aries trae su rollo y no es totalmente desordenado, no lo soporta. No soporta que Aries sea tan, tan así de, ahorita vamos, lo hacemos. No, Virgo lo tiene que medir, lo tiene que planear. Hasta el outfit, ¿qué te va a poner? ¿Qué ropa? Entonces simplemente no soporta la espontaneidad de Aries y a veces Aries le parece como muy libre y Virgo es demasiado estable. O sea, si tú eres un Virgo y hay un Aries que te encanta, aléjate. ¿Para qué? Claro. Aléjate. ¿Para qué le juegas? ¿Para qué le juegas al Virgo, no? Sí. Sí, no se pasen. Vamos con otra pareja, Tauro y Escorpio. Uy. Los dos son súper, súper apasionados y súper territoriales. Entonces Tauro le encanta la estabilidad, le encanta dominar, qué se va a servir, qué se va a hacer, quién es su núcleo familiar. Tauro trae una bronca ahí como de, esto es mío, todo es suyo, ¿ok? Y Escorpión igual. Uy. Entonces se ponen ahí los dos intensos, las relaciones entre Tauro y Escorpio son sumamente apasionadas, pero también tienen unas broncas de celos espectaculares, porque todos son unas acá de, tú eres mío y todo lo demás vale gorro, ¿sí? Entonces ellos realmente sí tienen muchas broncas en cuanto a la cuestión de pareja. Fíjate que mi mamá es Tauro y mi papá es Escorpio, güey. ¿Y cuánto tiempo llevan? Llevan, llevan, pues ya, ya van a cumplir, ¿cuánto llevan? Casi 40 años de casación. ¿Y cómo la han llevado? Eh, casi, no, ¿cuánto llevan? 30 años, bueno, casi 40, no sé. Y, pues, la han llevado bien, o sea, bien, pero, pero sí, sí, sus, o sea, sus pleitillos ahí se dan, pues, constantemente, pero nada tan grave. Ok, ok, ok. Pero es más, es más el amor que se tienen que sus peleas. Es más la pasión, es más la pasión. Exacto, claro. Sí, porque son bien apasionados, eso sí, si las sabes llevar bien. Ya, no digas nada, no digas nada. Nada, porque lo visualizas. Vámonos con Géminis y Acuario. Pues estos son totalmente al contrario que Tauro y Escorpión, porque Géminis y Acuario son dos de los signos más libres. Ok. Entonces, les encanta ser libres, les encanta, y no necesariamente significa que salen con otras personas, pero tienen su espacio personal muy particular. Su agenda. Su agenda, su tiempo, sus espacios, entonces, de repente, pero a los dos les gusta que cuando dicen, a ver, ya, hazme caso, pues, ¿qué te pasa que Géminis anda queriendo atención y Acuario anda en sus ondas? Ah. O lo hago al revés, Acuario quiere atención de Géminis y Géminis anda en su espacio, entonces, no, no se ponen de acuerdo, la verdad. Y a los dos les cuesta trabajo comprometerse. Acuérdate que Acuario es uno de los incasables del Zodíaco. Sí. Al igual que Virgo y Capricornio, son de los incasables del Zodíaco. Entonces, pues, si ya están en pareja, pues, si quieren atención solo cuando ellos lo quieren, y Géminis, pues, es súper, súper, como volátil, muy dinámico, y, pues, la verdad, sí quiere sus espacios, y no, no es compatible con Acuario. Está cañón, porque a veces se requiere una, un ancla, mi querido Fran. Sí, claro, porque qué tal que se quedan de ver, no sé, el viernes a las ocho en el cine, y no llega ninguno de los dos, exacto. Sí, sí, sí. Ahí se queda el del cine aquí. Y estos boletos. Sí. Y luego se echan la culpa, ¿no? Con el pulque comprado. Tú no llegaste, ¿no? Sí, claro. No, no llegaste tú. No, pero tú no, no, tú no. Ajá, entonces aquí no hay ancla, son dos velas. Exactamente, sí, son libres como el viento. Vámonos con otros que son incompatibles totalmente, Cáncer y Piscis. Uy. Adivinen por qué, a ver, supongan por qué. Porque son este. Mira, te voy a decir. Yo digo que es porque Piscis es sumamente místico sensible. Sí. Y Cáncer es frío, Cáncer es frío, es. Andan por lo mismo. No, ¿o no? Anda, es que los dos son igual de dramáticos, igual de demandantes, igual de codependientes y de repente hay una diferencia, Piscis siempre está sensible y Cáncer está más sensible cuando es luna llena. Ah. Ok. Entonces de pronto están los dos de que no se aguantan, están demandantes, están sensibles, están chiquiones o chipilones y el otro no está de humor. Entonces es así de, a ver, ¿quién de los dos va a llamar la atención? Claro. ¿Quién de los dos va a ser demandante de afecto hoy? Ah. Ok. Entonces, pues se pelean, salen en broncas porque ambos quieren mucha, mucha demanda. Fíjate bien, cabe mencionar que todos los signos, si la llevan bien, como que su peor defecto puede ser su mayor virtud. Claro, sí. Como tú dijiste, ¿no? Sí. Tauro y Scorpio, aquí igual, Cáncer y Piscis, si son igual de dramáticos y si ambos se dan cariño al mismo tiempo, un éxito total. O sea, si coinciden en que se chiquean los dos. Ay, 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 ay. Entonces está bien, ¿no? Está bien, dénse. Sí. Exactamente, que se ve, no, pues eso sí. O sea, si tú andas con un Piscis, eh, nada más cuídalo y chiquéalo, ¿no, Frank? Claro, claro. Y si usted tiene la oportunidad de darle cariño a una persona que justamente busca ese cariño, ¡guau! Sí, es como un tamagotchi, un pizito. Límpiame de mi caca. Mira, dice que sí, dice que sí. Bueno, vámonos con otros incompatibles, Leo y Sagitario. Mira, Leo es uno de los signos... O sea, Fran y Capi no podrían tener ningún tipo de relación amorosa. Relación de amistad, sí, pero relación de pareja, no. Vamos a quedar en la fantasía. Te voy a decir porque Leo... Y ya estaban a nada, ¿eh? Ya estaban a dos. Se cancela. Sí, la neta, sí. Iba a ir con mis papás ya mañana. Ya ibas a hablar con ellos. No, no lo hagas, no lo hagas. Ok, ok. Fíjate bien, Leo es uno de los signos más territoriales que hay. No como Scorpio, que es como muy celosón. Leo es como más inteligente, porque fíjate, es como de los que avientan la moneda a ver si la recoges, ¿sí? Ok. Inteligentemente te van dominando, inteligentemente te van... Que luego la pisan, ¿eh? O sea, es que una moneda... Oye, ¿por qué? Pero fíjate, te voy a decir, Leo es como inteligentón. Ahí te va dominando, va llenando tus espacios, pero seas el que no. Si es el muy abierto, no, 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 nada que ver. Uy, pero Sagitario, olvídate. Sagitario solo se pone el grillete cuando él quiere y cuando quiere. ¿Ok? Sí. ¿Sí o no? Porque es súper, súper libre. La neta, sí. Es súper libre. Entonces a él no le gusta que le digan ni inteligentemente ni no inteligentemente, aquí se llega hasta ahora. Ah, o sea, o sea, Leo, si yo anduviera con Fran, Fran sutilmente se va apoderando de mi mundo. Exacto. ¿Verdad? Como me va reduciendo mis opciones. Exacto. Y ya el simple hecho de pensarlo, mira ya cómo estoy. Sí, no, ya se ha ido mal. Pero ¿qué crees? Que Sagitario no se deja. Ni aunque esté súper enamorado, no se deja, la verdad. O sea, sinceramente Sagitario requiere sus espacios, requiere su tiempo. ¿Ok? Vámonos con otros que son totalmente incompatibles. Ah, tiempo. ¿Ya es tiempo? No, 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 no el tiempo. Sino que vamos con música. Ah, perfecto. Vamos con música, música que le gustaría a un Libra. Ay. Ay, a ver, a ver, a ver si te gusta. Ya sé cuál es, me fascina. Mi rola favorita. Eso, porque a Libra le gusta todo. ¡Clásica! Libra. Ya estamos de regreso en La Caminera por Hexa FM. Estuvimos hablando con Ariadna Tapia sobre cuáles serían unas relaciones tóxicas entre los signos. Ya nos dijo varias combinaciones, pero aún faltan, ¿no? Aún faltan, aún faltan. Por ejemplo, Virgo y Acuario. ¡Oh! ¿Por qué Virgo y Acuario son incompatibles? Porque son totalmente opuestos. Virgo es estructurado, Virgo es disciplinado, Virgo es ordenado. Virgo es de los signos del Zodíaco, ¿ok? Que son más prolijos al vestir. O sea, más elegantes. Fijan el zapato, o sea, la bolsa, todo lo que combine. Y Acuario no hay nada más contrario a eso. Acuario, ya lo habíamos dicho, es de los hipsters del Zodíaco. Tienen su propia moda. Se ponen lo primero que encuentran en el closet si se les ve bien, porque además todo se les ve bien a los Acuario. Son muy originales. Muy originales. Además, todo se les ve bien. Pero de repente Virgo dice, ¡ay, no! O sea, la libertad de Acuario no me gusta, su falta de compromiso no me gusta, su falta de estabilidad no me gusta. Entonces, de repente, la ropa que trae Acuario es como, ¡ay, sí, qué bonita te ves los dos primeros meses! Pero después Virgo empieza, ¡oye, no te gustarían estos zapatitos! ¡Báñate! Y pues Acuario lo manda. ¿Neta te vas a llevar esa fedora? ¡Ay, no está tan fedora! O de repente las marquitas. Es que Virgo es mucho de marcas. ¡Ah, sí! ¡Uy, sí! Virgo es de los que se fijan, a ver, ¿es de marca o no es de marca? ¡Uy, es clon! Y Acuario puede comprar la ropa en un tianguis y además se le ve fenomenal. ¡Hijos de la chica! O sea, también Virgo, realmente, Virgo, te digo, es de los más elegantes, pero no les gusta la libertad y la informalidad de Acuario, ¿ok? Sí, qué bueno que no ando con una Virgo, ando con un Acuario. Exactamente, igual de Libra que tú. Bueno, vámonos con Libra y Pisces. ¡Sí! ¡Ándale! ¿Por qué Pisces no puede andar con un Libra? A ver, cuéntame. Porque Libra, o sea, Libra es un signo también ordenado, también como estructurado, pero indeciso. ¡Ah, súper indeciso! ¡Súper! ¡Súper indeciso! Y Pisces será todo lo que sea, que ya hemos hablado aquí en el programa, que es muy sensible y todo, pero es aventado. O sea, Pisces sí, o sea, Pisces se va con todo, ¿sí o no? Cuando a ti te late algo, ahí vas, mira, y te avientas a la pecera. ¡Vámonos! No lo duda. Y entonces, de repente, le fastidia que Libra todo lo piensa. Oye, ¿será o no será? Pues sí es. O sea, no, definitivamente no se aguantan. Y Libra, como es un signo que siempre se mantiene como muy ecuánime y en equilibrio, el dramatismo de Pisces no le gusta. No nos gusta su dramatismo, Pisces. No, no. O sí, o no sé. Depende, ¿no? No conociste alguna Pisces que te interesa. A ver, sí, no, y no, no. Pero sí, no, definitivamente son incompatibles. Y aquí viene uno que arde. Arde, aguas. Aguas, Scorpio y Leo. ¡Oh! ¡Oh! No, bueno, quiero decirles que las escenas de celos no tienen par. No, ahí sí son... Scorpio no tienen par. Porque te voy a decir algo. Gasolina y fuego. Exactamente. Scorpión es un signo, como ya lo dijimos, protector, ¿no? Le gusta, esto es mío, esto es mío. Y Leo también, pero a Leo le fascina ser el centro de atención. Y ¿sabes qué pasa con Leo? No digo que todos. No te vayan a mandar a dormir a la bañera. Pero Leo mantiene... Te voy a decir una diferencia entre Scorpio y Leo. Ajá. Leo mantiene, en muchos de los casos, no en todos, como muchas opciones abiertas. ¿Ok? Leo como que dice... Ay, Ariadna. Me gustan estas chavas. Lo estás metiendo en pedo fuerte. No, tú no, tú no, tú no. Por eso te dije, tú eres un santo. ¿Qué? No, pues tampoco. O sea, porque... Bueno. Ya vi. No, fíjate que no había yo escuchado eso, ¿eh? No, para poseer. No, no, para nada. ¿Por qué estás sudando? No, bueno, ¿qué? Y Scorpio, te voy a decir, Scorpio, te digo, tiene su, tiene su sex appeal. O sea, entra en lugar y dices, Scorpio, ¿no? Ah, chingada. Ay, verdad, Ariadna. Planeta, sí. ¿Cómo? ¿Sabes cuál repetirlo? Scorpio. ¡Ay! Pero Leo, Leo no, no, Leo no es tan intenso, pero es el signo que se las arregla siempre para hacer un centro de atención. Y deja sus opciones abiertas. Y Scorpio sí es como más fieles son. Entonces nada más empieza a ver que Leo anda acá viendo sus opciones o dejando medio abierta la puerta y el otro se pone loquísimo. Y Leo también. Y Leo también. Uy, no, pobre de él donde ande viendo a alguien más porque le aplica la ley del hielo. ¿Por qué? Porque Scorpio sí le va a decir hasta lo que se va a morir. Pero Leo se va a esperar, se va a esperar, como decía mi abuelita, espere y aguarda y espere y aguarda. Espere y aguarda. ¿Y qué crees? Que le va a aplicar la ley del hielo. No le va a hablar. Ah, qué cruel, Leo. Lo va a hostear y seguramente hasta lo va a bloquear. ¡Eh! ¡Wow! ¡Eh! No hostees, no hostees. No, no los bloques. No he llegado al bloqueo, ¿eh? La verdad es que solo hosteo. Todavía no. Por eso te digo, hay leos maduros. Y ya no, tampoco, ya, oye, ya hay que hablar las cosas. No, tú dices el hosteo. El hosteo, sí. Voy a estar próximamente. Hablando de opciones abiertas, ¿no? Oye, ¿qué onda con Capricornio? ¿Por qué sigue bien con todos o qué? No, espérate. Ahorita vamos para allá. Porque ya no está presionando el productor, ¿eh? Ah, vámonos con Sagitario y Libra rápidamente. ¡Ah! Sagitario y Libra tampoco pueden tener una relación porque Libra sí le gusta la estabilidad. Y Sagitario es muy libre. Tú eres como muy ordenado. Tienes, quieres tener tu tiempo. Y Sagitario también es como muy, ¿sabes qué? Esto lo vamos a hacer ahorita. Vámonos de viaje. Y tú necesitas hacer la maleta con dos meses de anticipación. Pero mira, si me invitas de viaje, yo voy, ¿eh? Ya, vámonos. Vámonos. O ir escogiendo tu ropa. Ya tengo mi maleta hecha. Nada más que tengo que escoger mi ropa. Oye, ¿cuál sería la peor relación? Sagitario-Leo o Sagitario-Libra. Sagitario-Leo. ¡Ah! Sí, ya te diste cuenta. Porque es como muy territorial. Y hasta me enojé. O sea, es hipotético, pero sí sentía. Se lo, ¿eh? Sí, se lo. Pero ¿por qué no? Sí. Confregado, no, dame un beso. A ver. No, no, no. ¿Cómo que confer? No, no, no. Aquí conmigo. Bueno, vámonos con Capricornio. Capricornio y cáncer. Capricornio, mira, es uno de los signos más inteligentes del Zodíaco. Es muy bueno para el trabajo, es muy pragmático, poco romántico. Le fascina, o sea, todo lo estructurado, pero también es un signo que no dedica tiempo porque se dedica tiempo a sí mismo, al éxito laboral y al dinero. Y cáncer siempre va a demandar tiempo, ¿ok? Dame tiempo, dame emociones. Y Capricornio, literalmente. Te doy dinero si quieres, dice Capricornio. ¿Qué necesitas? Te lo mando, para ni vernos. Sí, es el típico que te dice, estoy trabajando. Pero además te voy a decir una cosa, Capricornio, eso sí te puedo decir con toda honestidad, aunque no le dedique tanto drama, cáncer o tanto tiempo, sí le va a dedicar fidelidad, ¿eh? Ah. O sea, a lo mejor no es tan cariñoso, pero es un signo fiel. Ojo con él. Son poquitas caricias, pero no más tuyas. Exactamente. Y cuando yo quiera, hay poquitas. Bueno, vamos con Acuario y Sagitario. Acuario y Sagitario. ¡Qué suma! Ahí vas, otro, otro. Si no se respetan el espacio, igual lo mismo, pueden acabar tronando. Si se conectan en la diversión, sí, totalmente. Eso está pasando. Ah, es que claro, tu esposa es Acuario. Tu esposa es Acuario, cabrón. Entonces nos conectamos en el alcoholismo. Así es. Y luego Pisces y Capricornio, para que no nos presionen el productor. Pisces y Capricornio, por lo mismo que con cáncer, Capricornio no funciona. A Capricornio le fastidian los dramas. No soporta los dramas. No quita tiempo. ¿Ok? No. Y Pisces es dramático. Y además Pisces, si no está enamorado, tiende a ser... Si no está enamorado, eh, dije, tiende a ser muy infiel. Que ahorita, mira, no es porque yo quiera Cacana, pero sí está enamorada, ¿eh? Sí, entonces es súper fiel. Y de, mira, ¿sabes de quién? Que hay que preguntarle el signo. ¿Qué signo eres? Ya dijimos que Tauro. ¿Qué signo eres? Tauro. Tauro. Ah, no, Tauro y Pisces se llevan muy bien. Sí, qué bueno. Sí. Sí, sí. Porque, porque Pisces, este, es como... Ay, sí. Ya está llegando. Sí, ya está llegando. Pero bueno, ya es la última combinación fatal. Es la última, es la última pareja incasable. ¿Tú lo que signo eres? Aries. Aries y Pisces, ¿cómo se llevan? Pues no sé, pero nos estamos llevando muy bien. Ah, eso. Muy bien, ¿eh? Yo soy feliz. Se está cocinando este sashimi. Ya, se está armando ese asado, ¿no? Porque es de... Sí, ese asado. Y de allá, boludo. De allá, entonces sí, ya se está cocinando ese asado. Uy. Muy bien. Para muy pronto. Eso. Muy bien. Tus redes sociales, Ariadna, por favor. Claro que sí, es arroba Ariadna Tapia, ok. En Instagram, Ariadna Tapia Angelóloga. En Facebook. Y nos vemos la próxima semana para seguir cotorreando con todos. Nosotros continuamos aquí en La Caminera por XFM. Gracias, chicos. Ay, a ti.